¡Hola! Soy Lish. ¡Hola! Soy Bash. Y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, hablaremos de los spoilers del capítulo 290 del manga de Black Clover. Efectivamente, bueno, estamos a 10 episodios de llegar al capítulo 300 y esperemos que haya grandes cosas en ese episodio, pero por el momento hablaremos de este capítulo, el cual es llamado Demonios de Alto Rango contra Demonios de Bajo Rango. ¿No? Y algo importante, que parece ser este el final de la pelea como tal, o sea, de que ya vamos a acabar con Limat, por fin. Bueno, y la verdad es que eso parece bastante interesante. Sí, obviamente el título hace referencia a Limat y a Liev, ¿no? Que son Alto contra Bajo Rango. De hecho, ya entrando en el capítulo directamente, algo que se nos muestra es una especie de flashback del pasado de Liev, donde recordemos que todo el mundo le hacía bullying porque era el más inútil de todos al no tener magia. Entonces, los de bajo rango le hacían bullying a él, los de medio también, y hasta los de alto rango se confirma que le hacían bullying, ya que Lilith y Namat, al parecer, estaban en el mismo piso que Liev. Exactamente. Que de hecho tendría algo de sentido, porque ya se había comentado que Liev solo atraviesa una puerta, ¿no? Y es por esa razón que tendría sentido que se encontraran en el último piso o en el último lugar del inframundo, algo así. Por lo cual, me parece lógico que subiera ahí o que conociera directamente a estos dos demonios. Sí, de hecho, esto se confirmó un poquito al saber directamente los nombres de los dos, de Lilith y Namat en el capítulo pasado, hace uno o dos capítulos, no estoy muy seguro, pero ahí se confirma que los conoce hasta de nombre. Entonces, pues bueno, prácticamente ya lo teníamos confirmado, pero en este capítulo se nos mostrará un poco más acerca de bullying y Liev va a decir, esta es mi venganza, Spanky, ¿no? Exactamente. Es momento de que te prepares, ¿no? Imagínate, siempre me han gustado todos aquellos momentos donde a alguien le hace bullying al otro, pero cuando el que recibe el bullying se venga, es lo más genial, ¿no? Sí, la verdad es que esos momentos... Y bueno, en este episodio vamos a ver esa respuesta y creo que va a ser bastante épico, a mi parecer. Otro detalle muy interesante que vemos también en el episodio es que finalmente Asta usa la Shukuma. Como recordaremos en el capítulo pasado, pues Limat había generado este enorme sol gélido con el cual atacó a Asta y básicamente a todo el reino de la pica, pero gracias al super divisor negro, Asta pudo batear un Honrom y regresarle este poder a Limat. Lo cual la verdad es que no lo dejó muy feliz, estaba bastante curioso, pero no termina la batalla en esto, ya que observamos cómo, como dije, invoca a la Shukuma para generar tajos de antimagia y bueno, como que cortar ese poderoso ataque o abrir algunos huecos a través de él. No estoy muy seguro cómo funciona, porque creo que después atraviesa el poder de Limat directamente Asta. Sabemos que la magia la verdad es que no le hace nada. Exactamente. Algo que quería comentar aquí es que nuevamente se nos confirma que Asta solo puede usar la Shukuma para lanzar sus tajos de antimagia y de hecho una teoría que nos comentaron, creo que en un directo, es que posiblemente la razón por la que Asta no manipula la Shukuma como lo hacía Lich, es porque él no puede manipular la magia que no es de sus aliados. Es decir, si él roba magia, ya después ya no puede hacer nada con ella porque no tiene control sobre él, sobre ella no puede sentirla, no puede hacer nada con la magia y es por eso que no puede hacer este drenado y lanzamiento que hacía Lich y la verdad es que se me hace interesante ya que de alguna manera se nerfea un poquito Asta, no lo vuelve tan destructor como debería ser y bueno, actualmente estamos tratando de disminuir el poder de Asta que es lo importante. Exactamente, porque sí, la verdad creo que uno de los ataques más chetados sería precisamente este de la Shukuma, así que si se lo quitan relativamente al no poder jalar magia de sus aliados, pues se me hace interesante. Pero bien, vamos con algo muy importante y es que se nos dice que Nash va a intentar agarrar a los demonios a sujetarlos para que así hasta pueda darles un golpe certero. Y a ver, ¿dónde estamos en esta historia en este caso? para demostrarte que son más fuertes que el vicecapitán. ¿Dónde están? A ver, a ver, es que ellos estaban viendo la situación y dijeron, Asta le gana. Sí, pero a ver, que Nash dijo yo como buen compañero y amigo que soy de Asta su maestro yo voy y me enfrento a los demonios aunque son más fuertes. No, ahí sí te voy a dar la razón. La verdad es que me gustó la intervención de Nash. Yo lo había dicho, de hecho, en capítulos anteriores que no me gustaba que Asta por su propia cuenta derrotara al Diablo Superior. Sí, sí. Que me habría gustado que los Black Bulls llegaran e hicieran una combinación. Te había dicho que Nash lo sujetara un momento. Te había dicho eso. Entonces, bueno, que Nash lo sujete que use lo que le queda de magia porque nadie lo ha curado, ¿no? No, o sea, él está... O sea, así como... Así debilitado como estaba así parece que estaba para eso. Bueno, pero lo único que puede usar ahora creo que tal vez es la magia de Gimodero, ¿no? Podría ser que gracias a la magia de Gimodero pueda hacer este ataque al menos para sujetarlo por un momento a Limat y bueno, que Asta pueda atacar con la Sanma, ¿no? La decapita demonios. De hecho, habría sido épico que decapitara al demonio. ¿Y qué tal si...? Bueno, no creo que lo haga, pero me hubiera gustado. Después a mí se nos dice que después de golpear al demonio hasta Iliev se separa, ¿no? O sea, que la unión ya termina. O sea, se le acabaron los cinco minutos. Algo que sí estaba revisando y es verdad, es lo que nos habían dicho que para próximas peleas de Asta vamos a tener el counter, el contador, mejor dicho, que tiene en el pecho su estrella y conforme se van rellenando los picos y van formando el trébol, pues ahí sabes cuántos minutos han pasado. Cuando él dice que va un minuto una esfera se rellena, después cuando corta por primera vez a Namat se rellena la segunda y así vamos después. Sabes que me da risa porque eso se parece a lo de los Miraculous. Van desapareciendo los puntitos. Liz, 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 referencias, Mati. Sí, exactamente. Bueno, pero es similar. Sí. Bueno, ahora sí, continuando, ya se nos dice que hasta Iliev festejan después de haber cortado al demonio. Aunque no se ve precisamente que éste haya muerto definitivamente, por lo que no podemos dar por terminada la pelea aún, aunque lo más lógico es que ya acabaron con él. Ajá, porque ya se termina la asimilación. De hecho, algo que nos comentaban es que se ve cómo se separan Asta y Iliev y que esto podría implicar directamente que el Grimorio de... Bueno, que Iliev ya no se encuentra encerrado en el Grimorio, sino que ya está en el mundo físico, ya es un ser al igual que Asta, ¿no? Ya nada más cuando se fusionan se vuelven uno. Pero técnicamente Iliev ya es libre. Esto creo que ya estaba casi confirmado, ¿no? Sabíamos que Iliev no se encontraba en el inframundo. Primero sí estaba en el Grimorio. Ahorita, después del pacto con Asta, yo creo que Iliev ya es libre de moverse a cualquier lugar. Además, solo lo hemos visto en forma shibi, que estaba junto a Asta. Sí, sí, sí. De hecho, no sabía que iba a regresar a su forma normal. Y de hecho, ese cruce de brazos entre Asta y Iliev me encanta. Está muy de hermanos, muy de panas. Y sí vería difícil, vería muy complicado que todavía siga vivo Limat. Sería una locura. Algo que sí podría pasar es que medio intente regresar Lilith, porque yo creo, también recuerdo que con ese tajo de la Sanma, eliminó la asimilación con sus demonios, la asimilación de Natch. Entonces puede ser que elimine la fusión y que también por ahí veamos a Lilith regresar tal vez algo herida y que todavía sería interesante que imagínate Lilith, medio herida, sin partida tal vez, intente seguir con la batalla y es donde se complique todavía más las cosas, ya que ahora sí tendríamos a un Asta que pues no puede hacer ni siquiera una Black Form, yo creo, porque Lilith está bastante agotado después de lo que haya sido. Y es ahí en donde entraría más Naisora. Ajá. Porque se me hace también malo que no hayan participado en esta pelea y que, no sé, se vayan a quedar ahí nada más observando. Aunque obviamente creo que van a aparecer después otra vez en un momento supervadas, pero... Sí, yo también se me hace muy raro que te lo presenten en esta batalla, o sea, ahí están y después ya no apareció nadie, ¿no? Sí, o sea, ya no existen. Yo de hecho creí que este iba a ser el capítulo de Magna y Sora, pero bueno, pasó desapercibido, o sea, no está ahí. Sí, sí. Entonces se me haría muy interesante, pondría algo de tensión que todavía Lilith alcanzara a desfusionarse de Namath, que tal vez si esta herida, te digo, o sea, que sí le haya dado, tal vez con mitad del cuerpo, ahí, ¿no? Ajá. Pero que todavía intente exterminar a Astai y a Liev y ahí sea donde entran los refuerzos. Exactamente, y ¿sabes qué? Queda hasta bien porque algo que comentábamos era el hecho de que tal vez ellos podrían superar a Nash y se quedaría un poco feo porque es el vicecapitán, el nuevo, y ellos al entrar con una lida y herida y ya los dos juntos sí se ven muy poderosos, pero aún así creo que el poder está controlado. Ajá, yo también. Me gusta la idea. De hecho, y me gustaría específicamente que solo fueran Magna y Sora, ¿no? Porque también estaba pensando que lleguen todos los Blackpools, pero, bueno, también sería muy épico. Sí, también. Imagínate, hasta el Nash todos apaleados, bueno, y Liev, y ya aparecen de su barrio respaldándolos atrás. Sí, 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 para darle también la lección a Nash de que no son débil eso. Nash, a tu izquierda. Tenía, tenía que hacerlo. Pero sí, bueno, no, me gustaría que la Kill se la robe en Magna y Sora, sería bastante épico contra una lida y herida, me gustaría, me gustaría, chicos. Pero bueno, esto es básicamente todo lo que tenemos de spoilers, ya a lo mejor el capítulo viene un poco más de información, un poco más de análisis que podemos dar, pero eso ya sería el día de mañana. Por hoy hemos terminado, espero les haya gustado mucho el video, déjenos todas sus opiniones en los comentarios y bueno, pues básicamente esto es todo. Exactamente, y si les gustó no olviden dejar su like y suscribirse si no lo están y bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, bye, bye. Bye.